Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, que en las Altas TV. Siempre estamos contigo, siempre pensando en ti, que en las Altas TV. La voz del pueblo. Muy buenos días, compañero, compañera municipalista, señores de la prensa que nos visitan. Tengan hoy un bonito día, lleno de bendiciones. Vamos a empezar este consejo número 85, del cual le solicitamos a la secretaria que nos brinde o nos lea el orden del día. Buenos días a todos. Sean bienvenidos hoy a la sesión número 85. Y vamos a dar inicio con la verificación del coro, señor presidente. Honorable Chavarría Alexander. Honorable Pinosa Franklin. Honorable Lescano Juan Carlos. Honorable Santa María Yadira. Honorable Santa María. Presente. Hay coro reglamentario, señor presidente. Le doy el orden del día para que sea aprobado. Cometido a votación. Vamos a escuchar el orden del día. Verificación del coro. Lectura y aprobación del orden del día. Invocación religiosa a cargo del honorable concejal Franklin Espinosa. Consideración del acta anterior número 84, del 18 de febrero del 2021. Lectura de correspondencia. Informes generales. Asuntos varios. Aprobación de acuerdo, proposiciones y resoluciones. Ese es el orden del día, señor presidente. Señores concejales, el orden del día ha sido leído. Si están de acuerdo, sírvanse de levantar la mano. Vocación religiosa a cargo del honorable concejal Franklin Espinosa. Señor, en esta mañana le damos gracias por la vida, por la salud que nos ha permitido estar aquí reunidos como compañeros en pro de nuestro distrito, nuestro corredimiento. Te pedimos por las personas que están padeciendo ahorita mismo en los hospitales, la situación difícil de la pandemia. Te pedimos también, señor, fortaleza para la familia de la profesora Anabel Ríos, que están pasando estos momentos difíciles. Y te pedimos por todos los moradores de nuestro distrito. Amén. 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 Continuamos con el orden del día, secretario. Consideración del acta anterior número 84, del 18 de febrero del 2021. Señores concejales, el acta anterior ya fue entregada con anterioridad. Así que si ya fue revisada por ustedes o tienen alguna objeción, algo que hay que agregar a esa acta, o de lo contrario, pues pasamos a lo que es la aprobación. Sírvanse de levantar la mano a los que están de acuerdo con la acta. El acta ha sido aprobada. Gracias, señor presidente. Podemos pasar a lectura de correspondencia. Volcán, 19 de enero del 2021, Consejo Municipal de Tierra Salta, estimados señores. Sirvan mis primeras palabras para desearles éxito en sus labores. A su vez, solicitar una cortesía de sala para el Comité Pro Vivienda de Volcán. El tema a tratar sería sobre los terrenos ubicados en la 6 de agosto. Agradecemos su atención. Cortesía de sala para el 2 de marzo. Atentamente, Luz Milara, secretaria. Número de teléfono. Junta Comunal de Volcán, Distrito de Tierras Altas, Volcán 23 de febrero del 2021. Señores, Consejo Municipal de Tierras Altas, respetados señores. Les deseo éxito y bendiciones en sus delicadas funciones. El motivo a la presente es para informarles que mi suplente, Celsa Llorella Ríos, Sanjur, Consejo de Entidad Personal, estará representándome en el Consejo Municipal el día jueves 23 de febrero del 2021. Sin más, se despide, honorable representante Juan Carlos Rejano, por regimiento de Volcán. No hay más correspondencia, señor presidente. Ok, no teniendo más correspondencia, pasamos al siguiente punto. Informe general de presidente. Buenos días nuevamente. Señores concejales, hemos estado conversando con la nueva empresa que está recogiendo los desechos sólidos. Ellos querían también una reunión con todos nosotros para tratar ciertos puntos que ellos están teniendo algunas dificultades. Pero no pudieron, entonces, aquí les voy a adelantar ciertas cosas que hemos estado conversando. Ellos están un poquito preocupados también por los que no hemos hecho el acto público. Creo que en eso también nosotros tenemos que empezar a trabajar en formalizar ese acto público. Están también preocupados porque las personas están un poco renuentes a hacer los pagos y a votar los desechos sólidos. Y solamente quieren a veces pagar dos dólares por mes, no quieren hacer contratos, no quieren pagar. Entonces, ellos están teniendo ese problema con nuestros pobladores. Igual con la parte de los comercios, con los chinos, no quieren pagar, solamente quieren pagar 15 dólares, quieren botar gran cantidad de basura. Entonces, y algunos no quieren pagar la tasa de basura y no quieren los servicios de la empresa. Por otro lado, ellos dicen que, esto, sí lo estoy hablando con ellos, porque ellos dicen que quieren saber, porque tanto en la alcaldía como en algunas juntas comunales, la cantidad de basura es grandísima. Lo que yo sí les dije, bueno, que a veces hay semanas que en mi junta comunal sí es grande. No sé qué pasa igual que en la junta comunal y ustedes, porque nosotros mandamos a recoger la basura que está en sitios públicos y eso aumenta la cantidad en la semana. Y siguen teniendo el problema con algunos vehículos, pues, que siguen recogiendo la basura. Ese es un problema que ellos tienen. Esas son cosas que yo pienso que ahorita también en asuntos varios nosotros vamos a tener que tratar. Por otro lado, pues, seguimos trabajando lo que ya hemos estado hablando, que es la mejora de esta sala de reunión y estamos, y hay acá el equipo que me está ayudando en este aspecto, pues, ya se acercó también a una empresa y quizás vamos a tener el financiamiento de esta empresa. En esta semana, pues, tenemos la respuesta. Bueno, como ustedes saben, pues, estamos trabajando con el equipo de trazabilidad. Según lo que nos dio el informe, pues, tenemos 51 casos activos en nuestro distrito y tenemos un RT de 0.8. Y, bueno, siguen siendo siempre la parte más de mayor infectación, pues, la parte centro de nuestro distrito. Y sí se habló, pues, que también hay que tener un poquito más de control con las partes que son visitados por los turistas a nivel de nuestro distrito. Y, pues, el doctor pidió ahí que las autoridades, como el juez de paz, fueran un poquito más enérgicos y a ver cómo se hace para que en esos lugares se controle un poco esta situación. Por otro lado, recibimos por ahí un seminario que es de acceso a la información, a la participación pública y acceso a la justicia en asuntos ambientales. Este seminario es dictado por el Instituto Superior de la Judicatura de Panamá, en conjunto con la Secretaría de Aplicación de las Legislaciones Ambientales. Es un seminario virtual, pues, también dirigido tanto para ustedes o para el personal de su Junta Comunal. Pues, va a ser del 2 al 4 de marzo y va a ser de 2 a 5. Creo que es gratis, solamente por ahí les voy a estar pasando la información que ellos me están dando para que los que desean inscribirse. Por el momento, señores, concederles, esta es mi información. Gracias por su atención. Gracias, señor presidente. Pasamos a informe general de comisiones. No hubo ninguna comisión. ¿Comisiones? No hubo. Informe general del señor alcalde no está presente. Informe general de tesorera tampoco se encuentra. Pasamos a asuntos varios, señores concejales. Señores concejales, abrimos asuntos varios. Si algunos de ustedes desean la palabra, igual si la ingeniera o el licenciado asesor desean comunicarme algo. Tiene la palabra el honorario de Alexander. Gracias, señor presidente. Compañero de todos, saludos. En el tema que usted toca ahorita de la basura o los desechos sólidos, yo considero que sí es importante una reunión con el representante de la empresa. Es porque independientemente de que existan algunos dueños de residencias un poco reacios en el asunto del pago. Es lógico porque por años han estado otras personas y esas mismas personas que han estado son los que se han encargado de irle diciendo a las personas no voten con la empresa, que la empresa esto y esto y esto, mal informando, cosas que no son. Sin embargo, hay que hablar con ellos porque en una casa, hay que acordar con ellos lo siguiente. En una casa, por decirle como la mía, que se bota una bolsa de basura por semana es un dólar. Si nos vamos a un contrato que es lo lógico para que ellos no tengan que perder tiempo a la hora de botar la basura, significa cuatro dólares al mes. Cualquiera lo paga, cuatro, cinco, seis, dependiendo de la cantidad de bolsas que usted votaba por semana. Pero no se puede tampoco pensar en un contrato de ocho dólares cuando hay personas que toda la semana solo pagaban un dólar. Es mentira que una persona que pagaba cuatro, ahora va a querer pagar ocho. Eso es ilógico. Yo les dije que les podía apoyar con dos muchachos para que se hiciera un barrido en todo lo que es California y en base a la estadística de lo que la persona votaba, la persona, y es lo que ellos estaban de acuerdo, que la misma persona decidiera si era contrato o si lo seguía pagando por semana. Eso se hizo dos ratos y se dejó de hacer porque ellos mismos andan como desorientados en el trabajo que se tiene que hacer. Mientras que no se haga un barrido en todo el distrito y se vea si va a ser por contrato o si va a seguir la persona votando, pagando por bolsa semanal, no se puede hacer nada porque todos sabemos que iniciar no es fácil. Y el otro tema es el de los carros que siguen votando basura. Yo mismo vi al señor Beitia ayer a las cinco de la mañana pasando por mi barriada. Entonces, o él tiene permiso para seguir votando o cómo es esto. Yo no quiero decir lo que no se debe, pero según él, él cuenta con un permiso. Entonces, eso también hay que verificarlo y traerlo aquí a la alcaldía, que es la entidad regente de esa situación. Tiene la palabra la señora Yadira. Muy buenos días a todos. Bueno, escuchando lo que usted acaba, el planteamiento que usted acaba de decir sobre la empresa, creo que en el momento que se hizo un contrato se pusieron los puntos establecidos de los cobros por bolsa. La información no ha llegado, creo, todavía a toda la comunidad. Por eso era que yo solicitaba el teléfono de la empresa y los días de mi comunidad para poderlos ayudar entregándole un panfleto a la comunidad que muchos quizás en las redes sociales no saben en realidad qué conlleva ese contrato. Entonces, ayudar en mi corregimiento, casa por casa, entregar ese panfleto para que así cada comunidad esté enterada de las normas a regir de aquí en adelante. Sí creo que debe involucrarse el municipio que es el que le compete esto, porque ya se estableció una empresa. Ya sería, no sé si por medio de la alcaldía y la policía, poder controlar esos carros que no han querido salir, porque si nosotros acabamos de contratar a una empresa, le corresponde a la alcaldía que ese debido proceso de esa contratación se cumpla. Entonces, creo que ya es que juez de cumplimiento, policía y alcaldía empiecen a normalizar ya esto. Entonces, de nuestra parte, como siempre dije, ayudar con los panfletos. Ya ellos pusieron un teléfono, ya yo voy a proceder a hacer los panfletos para entregar en mi corregimiento, porque en realidad las normas tienen que cumplirse y hay que empezar por algo. Y que al menos que las personas sepan que ya hay una empresa y que es un deber y una obligación votar la basura. Tiene la palabra la ingeniera. Entonces, el primero, no voy a hablar de eso, pero la basura es una vez importante y yo la viví, así que me gustaría compartirles la información que de repente no la ha llegado a todo el mundo. Entonces, yo vivo en un área donde tú llegas fácilmente. Y los contratos, yo tengo un contrato que hice de 8 dólares si es bolsas ilimitadas, 8 dólares, si no, tú escoges 5, 4, lo que tú haces por familias lo que pagas. Y si vas a matar escombros, caliches, raras, eso te lo llevas, claro, pero tiene un costo adicional. Todo esto está establecido en el contrato. Y creo que nuestro deber es formar realidad, como Consejo Municipal, y los relacionistas públicos, unificar criterios. Quien tiene esta información, ya sea por panfleto, que nos parece súper buena la idea, pero como todos tienen redes sociales, o por las redes sociales que digan, bueno, los contratos van a ser así, con tal costo, si no pueden pagar por semana, o hacer encuentros, ya pasaron por tu casa, quien te va a dar la basura, o sea, estar pendiente de eso, porque se presta para que hagan cargos que no tienen redes sociales, o sea, no viene por eso, señor Beccia, y me consta que la voz de cumplimiento ha estado pendiente de eso, como para poder llamarlo a capítulos, pero es difícil, o sea, miren la hora en que él sale, sale, o sea, es abrazado, no todo lo que viene. El segundo tema es que ayer tuvimos una reunión con la TEP, la TEP y acá nosotros proyectos. La Ana Leticia, señor Beccia Montito, vamos a terminar el tema de la basura, y luego te lo agradezco. ¿Alguien más en el tema? Licenciado. Gracias, señor presidente. Buenos días, buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente. Respecto al tema de la basura, si bien es cierto que se establecieron las reglas del juego a través de un acuerdo en el mercado, pienso que falta un poco más de información, y es un gran para las comunidades. difundir más difundir más el contenido de ese acuerdo y todavía que dentro de él está establecido y identificado lo que es el costo por bolsa por saco de la recolección de la basura está sucediendo algo que creo que que ha llenado de confusión a parte de la población y es que existe un acuerdo que hicieron ellos sin tomar en cuenta alcaldía sin tomar en cuenta un consejo con la empresa de la señora Elquis 4B entonces yo me encuentro con la situación cuando lo que tenemos garantizado es que existe y hay solamente el permiso para una sola empresa a nivel distrital entonces se monta un tono operativo y luego las personas los administradores de esta compañía dicen no lo que pasa es que nosotros hicimos un acuerdo acá con la señora tiene una oportunidad que recoja una o dos semanas más entonces como exigir como pedir que la alcaldía que el municipio que una red de cumplimiento que la policía les ayuden a garantizar que se respete lo que se ha establecido en el acuerdo cuando ellos mismos han dado el permiso allá unilateralmente sin tomar en cuenta la administración no así como el señor Beike pero el señor Beike así se le hizo un imperativo y se le detuvo su camión y a quien andaba manejándolo quien andaba operando semana pasada con respecto a los segundos que usted manifestó señor presidente que es importantísimo es que este tipo de 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 trámites no se pueden hacer a la lidera sin antes no estar de acuerdo todas las partes y que ustedes que son los que aprueban y los que determinan las reglas del vuelo estén en pleno en pleno conocimiento de cuál va a ser el contenido y las exigencias de ese pliego de cargo para hacerlo que es el tema del acto público y la licitación inclusive es un tema en el cual también el licenciado como abogado de la alcaldía debe acompañarnos y establecer de manera clara porque recuerden que esto posteriormente va a Contraloría es revisado y demás y tiene que ser estructurado de manera muy ilusiosa entonces ya ya nosotros estamos en eso yo he conversado ya con el licenciado ley y estamos en eso el presidente para estructurar lo que es el pliego y poder iniciar el proceso para hacer la convocatoria señores concejales así que ya estamos trabajando en eso gracias gracias licenciado tiene la palabra el honor señor presidente buenos días compañeros concejales equipo técnico miembros de la prensa si en ese tema es importante que nos pongamos de acuerdo con la empresa hace rato cuando yo venía subiendo me chateó la encargada de la empresa aquí en Terras Alta y que si podíamos reunirnos con ella o sea habló de mi junta comunal pero viendo la situación como está yo le podría escribir y que nos reunamos después el consejo si ustedes tienen a bien para ver ese tema de una vez porque eso nos urge y sea como sea a nosotros que nos afecta en cierto modo porque somos la figura de cada corregimiento y entonces tenemos que dar el mejor servicio y eso nos compete a nosotros también tenemos que presionarlos a ellos porque tienen que cumplir el acuerdo que pactamos y bueno como dice el licenciado nos pongamos en sintonía todos y a ver que solución vamos a tener para el distrito perdón gracias ahora se hace la propuesta cuando se va a proponer de igual manera pues la comisión de hacienda debe reunirse pues con los dos asesores tanto el asesor del alcalde como el asesor de nuestro municipal para ver este tema ya ir trabajando en el tema de lo que es ya la licitación algún otro punto cerramos el punto de ya no tiene o que vamos a cerrar el punto entonces vamos a darle la la palabra a la ingeniera que no tiene también algo que bueno ahora sí que ayer sostimos una reunión de la de Panamá con el equipo de planificación y proyectos que tiene el ingeniero Richard el licenciado pero se tiene que crear a través de un acuerdo municipal ellos quieren que se establezca como ley de los mismos yo aquí tengo un borrador que ellos han utilizado un boquete y otros puntos tienen ciertas cosas que me gustaría añadirles entonces ahorita yo se lo voy a pasar a la secretaria para que no sé si en la próxima semana nos reunimos si tienen alguna duda o quieren hacerle cambios o ellos también me dijeron que quieren reunirse con ustedes pero dependía de su disponibilidad y asunto que son no sé si quieren trabajarlo así yo me comunico con ellos o ustedes quieren reunirse yo quiero que nos reunamos todos tiene la palabra honorable el licenciado en efecto tal y cual como lo menciona la arquitecta Ana Leticia pues a mi correo ella me remitió el borrador de ese acuerdo lo estuvimos revisando y hay aspectos fundamentales que quiero que queden de inmediato tanto en acta como en sus mentes y es que esta comisión va a estar integrada por un miembro de la mano de turismo por el alcalde entre otros pero es fundamental que también haya la participación de la sociedad civil de dos personas y yo siento que es relevante que estas personas salgan del sello de este mudable consejo ¿por qué? porque estas personas tienen que cumplir con ciertos parámetros de identidad de transparencia de una vida de trayectoria de interés jurídico y demás así que debe ser estudiado con mucha claridad quiénes van a ser los que van a integrar por parte de la sociedad civil esta comisión entonces creo que eso debemos hacerlo bastante rápido y hacer la convocatoria y los diálogos con quienes ustedes crean que puedan llegar a ese cometido toda vez que como bien como lo dice la arquitecta para la otra semana pues juzgue que este acuerdo se establezca y dentro del acuerdo debe haber establecido las demás personas perfecto el licenciado gracias por su aportación yo pienso que si muy bueno que ya pues este es un trabajo más que tiene la otra la comisión de turismo para trabajar en este tema tenga la palabra gracias este acuerdo es muy importante y muy fundamental para el desarrollo de tierras altas como punto turístico a nivel nacional e internacional a nosotros nos han querido personas que obviamente su ingreso económico siempre ha sido a través de enfocado a lo que es el área agrícola nos han querido señalar que tierra alta es netamente agrícola que no tiene nada que ver ni tiene ningún tipo de cualidad para señalarlo o quererlo ver desde el punto de vista turístico sin embargo sabemos que todos los avances de los municipios a nivel internacional Bogotá Medellín etcétera han crecido en el turismo no de la agricultura o el aprovechamiento de la tierra eso es secundario es que es turismo pero el ingreso económico que puede generar el turismo en tierra alta es fácil entonces este acuerdo viene a crear esta comisión que va a ablandar los temas de inversión no solamente los hideros que ya están destinados sino todo lo que se puede conseguir a futuro y gestionar a través de la comisión más concretamente ok gracias tiene la palabra la arquitecta para finalizar el tema si se podría comentar que este comité se va a crear para que se cumpla porque ese es uno de los objetivos principales que se cumpla el plan maestro del mismo sostenible de Baja 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 2020 2025 que quiere decir este es un plan maestro que puede estar de 400 páginas pero tenemos que sentirnos sumamente orgullosos porque son 8 retimos jurídicos a nivel nacional y nosotros somos 1 entonces tal vez en este momento no le haremos la oportunidad que no pasan muchas cosas pero es algo que no le hagas mucho orgullo que no me hayas considerado nuestro primer año de gestión de existir como un jurídico para estar incluidos dentro de ese plan maestro que también se puede acertificar que es súper exceso que estamos súper excesos que es muy cómica no solamente para el fin para el inversionista para que el distrito crezca y sea una compañía sobre eso muchas gracias ¿alguien más en el tema? tiene la palabra la honorea Yadira este escuchando al ingeniero y algo tan importante como es eso para este distrito en realidad que debería estar enaltecido por ser un distrito turístico en todos sus aspectos entonces aunado a eso si sería bueno que formemos esa comisión lo más pronto posible porque ya debería tener deberíamos tener formada igual el personal que se habíamos desde el principio que fuera nombrado por el municipio para que viera todo lo que era una oficina turística aquí lo único pues que si agilicemos eso y posterior a eso licen que nos enfoquemos que vengan muchos proyectos turísticos no solo para engrandecimiento sino estructural que sea algo muy bonito para y de acorde al distrito gracias gracias honorable en base a eso también quiero aportar estamos entre los ocho destinos turísticos tenemos pues una inversión que se va a hacer por medio del BID para resaltar más el turismo todo esto y nosotros también como municipio tenemos que prepararnos para eso este consejo tiene que crear la secretaría de turismo entonces si me gustaría que el licenciado Néstraliz ya no vaya trabajando un un borrador de cómo vamos a crear la secretaría de turismo creo que tenemos ahí ya puedes ver Buzgaba en un tiempo creo la secretaría de turismo no le dio el realce que debe tener pero ellos el consejo creó la secretaría de turismo y ver cómo lo vamos a trabajar porque si vamos a tener la comisión que tiene que ver con todo lo que es turismo que está pidiendo la ATP pues nosotros tenemos que crear eso quizás ahorita no tengamos los fondos pero si ya contemplara para tenerla en el presupuesto del próximo año ¿alguien más en el tema? cerramos el tema y empezamos tiene la palabra la honorable Yadira bueno más que todo es para solicitar acá el respaldo a la ingeniera municipal igual lo quiero hacer lo vamos estamos haciendo con el MOP que creo que es el encargado en los temas hídricos de aguas pluviales ya que después que hemos pasado todos estos problemas hemos tenido muchos inconvenientes desde mucho tiempo atrás que en realidad no hay un ordenamiento en las aguas todo corre por su lado cada persona a veces obstaculiza la salida porque nadie quiere tener en sus propiedades corriendo el agua entonces tengo un problema ahorita mismo para el lado del volcán Barú que con la parte baja de acá de como por el lado del cuadro en la comunidad extranjera también ya que ellos agarran todo el agua que viene de volcán Barú en una sola línea sin distribución entonces si me gustaría pedirle ese respaldo a usted igual al MOP me imagino que los representantes también algunos tendrán esos mismos problemas a ver si nos mandan un inspector hídrico para poder nosotros poder distribuir mejor las aguas y que no haya tanta afectación para X sectores que es el problema más grande entonces sí le pediría su respaldo y su apoyo en ese aspecto que me urge ahorita mismo antes de que inicien las aguas ya que estamos haciendo reparaciones y todo entonces queremos distribuir el agua de la mejor manera para que no afecte nada más a un sector gracias en ese mismo yo quiero también preguntar es que no hemos trabajado el acuerdo que hace días también está solicitando la ingeniera que es de ver de los como las las instituciones que que traen proyectos deben pasar por ingeniería municipal porque le digo esto ya que la honorable Yadira tocó el tema de la distribución de las aguas el día de ayer me visitó un ingeniero que quería dejar su auto en la junta comunal es del MIDA y me comentó de que ellos tienen un un proyecto de manejo de aguas en Alto Bambito o sea y no sé si tienen algún conocimiento de ingeniería municipal entonces por eso es que debemos trabajar este 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 proyecto que tenemos ahí en mesa más o menos verdad licenciado para ver cómo se muestra porque si hay un plan de manejo de agua necesitaríamos saber cómo cómo se va a hacer tiene la palabra licenciado ya yo estructuré el acuerdo y yo se lo pasé a la ingeniera estamos haciendo o profundizando un poco más los estudios para poder someter al escritir niños de ustedes toda vez que yo he estado haciendo investigaciones y debemos ser cuidadosos e ir ¿cómo vamos a reglamentar exigir o por así decirlo parar una obra estatal cuando él alcance global en nuestro distrito entonces por ejemplo estuve consultando con la licenciada Dixia esta semana tengo la reunión con el arquitecto José González que estuvo 15 20 años en Cuba para ver de qué manera le tratamos de dar un poco más el fundamento o sentido lógico a ese acuerdo pero ya no hemos trabajado la ingeniera lo tiene en su computadora lo que yo he estudiado y ella está yo estoy seguro que está haciendo un tipo de actuación también que me dijo que no era una actuación es un poquito complicado porque no debíamos facilitar los proyectos no existimos realmente de ellos porque hay instituciones que tienen estudios que a nosotros nos pueden servir para otros proyectos por ejemplo cada instituto en calle que se hacen a los estudios que no pueden servir para la transición de agua más o más o más o más o más ahí estamos en atención por esto es la amenaza entonces es un producto nuevo que está en su momento es un producto gigantesco pero para los productores de ellos proyectos que no es que debe haber un tipo de dinero para poder hacer este servicio más mínimo entonces tengo que puede ser de la alimentación para nosotros y si se trata de asegurar muy bien con los demás institutos municipales para que se recuerdo tengo una sola vez no la necesidad exacto exacto era por eso mismo porque ya hemos estado hablando anteriormente en otro consejo este tema entonces hay que ir dándole el seguimiento a todo esto ¿alguien más en el tema o cerramos el tema? cerramos el tema algo más en asunto varios señores concejales tiene la palabra el honorable flanqui y luego lo tiene el honorable alexander gracias señor presidente bueno en otro tema antes fuimos a la reunión que hacemos los martes en el minsa y por recomendaciones del director médico doctor vega se están en unas situaciones tanto como en el río macho monte como en diferentes canchas aquí en el distrito y aprovechando que están los dos asesores a ver de qué manera por medio de la alcaldía no sé hacen una resolución o algo para cerrar macho monte por lo menos dos semanas o tres semanas si se puede hacer o de qué manera podemos hacerlo basado en un decreto ejecutivo y entonces pues le pido el apoyo al asesor del alcalde con también nuestro asesor y el grupo acá de los concejales para ver de qué manera podemos hacer esa resolución exacto honorario franklin si ese fue un apoyo que solicitó el doctor por parte del minsa de que se están viendo pues ciertos lugares de mucha aglomeración de diferentes personas entonces para que evitar más el contagio en nuestro distrito que ahorita mismo es uno de los más bajos a nivel de nuestra provincia se pueda se puedan hacer un decreto ley una resolución no sé acá los licenciados pues en la área legal nos asesoran en esa área de que por dos semanas tres semanas cerrar esos sitios pues que no para ver si podemos bajar el índice de infectación así que ahí le dejamos esa tarjeta a los licenciados algo más tiene la palabra gracias señor presidente este bueno relacionado con el tema del minsa sí pero era para bueno informar que a la comunidad nos decía hoy la la enfermera que ya se inició a vacunar a la población encamada por si en la comunidad hay personas encamadas que no se les ha visitado pueden localizar a los representantes o al minsa que son las personas que en este momento están vacunando por lo menos en el caso de california sé que vacunaron a tres personas encamadas pero por si este no es si ese no es toda la totalidad puedan localizarnos y nosotros entonces ir al minsa y ver que no se queden sin vacunar que son las personas prioritaria ahorita mismo y la demás población que se levantó el censo de 60 años en adelante y discapacitado por muy tarde la próxima semana se inicia con ese proceso de vacunación en los locales que ya se había establecido tiene la palabra licenciado don Estalín gracias señor presidente quiero replicarle algo porque hoy estamos juntos cada uno luego de la sesión se iría a su trabajo queda la idea y la petición del honorable Jordi sustentada o argumentada por el honorable señor presidente y pues como que queda en la palestra la decisión o la ordenanza de que nos pongamos con la asesoría a trabajar con respecto a esa petición y me refiero exactamente a el desorden que se ha formado en algunas partes del discrito como ha pasado en otras partes de la provincia como Barqueta Baniario Garice y otros lugares y la preocupación de las autoridades y de PINSA con respecto a la denominación de personas la posible decisión de intentar cerrar o clausurar puntos por equitiempo la idea que quiero que entiendan en la siguiente hay un decreto ejecutivo que ha sido o ha nacido del Ministerio de Salud que ordena la apertura de playas ríos y demás entonces si existe esta norma y el MINSA tiene jerarquía toda vez que en cuestiones de salud ya el que regenta a nivel nacional más puede una alcaldía es decir pese a que existe esta ley que aperturó todos los lugares de diversión nosotros vamos a cerrar este lugar entonces lo que yo supiero lo que yo supiero que nosotros los asesores legales pudiéramos conversar con el doctor Vega hacer la solicita de ser necesario también una asesoría legal del MINSA David esta casi todos los días David yo generalmente bajo para poder dar reforma a esto porque si ahorita tomamos la decisión de cerrar podemos buscar y sabemos que hay mucha gente aquí en Boca que andan buscando de que manera nosotros hallamos para interponer los recursos por incumplimiento nosotros a la norma y llevarle entonces la contradiga a algo que ha sido titulado de la misa para acá gracias muchas gracias licenciado exactamente por eso le dejamos esa parte de ustedes porque sabemos que es la parte que ustedes manejan la parte legal y pues que que no no nos permitan pues caer en en algunos errores tiene la palabra honorable Alexander gracias señor presidente este sí yo estoy de acuerdo con lo que acaba de manifestar el licenciado Néstale de poderse reunir con el doctor Vega y asesor y otros asesores de David para no equivocarnos en este tema sin embargo creo que que si no si no se concreta lo que el honorable Jordi acaba de plantear pero si puede quedar plasmado de que por lo menos en esos sitios vamos a hablar de algunos campos de juego acá que todos conocemos ahorita mismo donde se hacen las conocidas birrias usted va allí que creo que es más lo que creo que es más lo que pedía el doctor Vega 50, 60 muchachos jugando allí y la mayoría está sin mascarilla entonces lo de la mascarilla todavía eso sí está reglamentado porque no existe ningún decreto que prohíba que que ya se eliminó lo de la mascarilla y creo que en en hacia allá creo que es lo que se debe reglamentar que exista un una resolución de parte del municipio que en esos lugares cuando la juez de paz se acerca junto a la policía y encuentra a esta cantidad de jóvenes o adultos lo que sea incumpliendo esa norma automáticamente se han sancionado porque cuando usted le toca el bolsillo entonces usted empieza a cumplir las normas porque al final nosotros tanto el grupo de trazabilidad como nosotros los honorables representantes tenemos que llegar de una u otra forma a brindar un pequeño apoyo a esa población que en su momento se contagia sabemos que esto es algo que nadie lo busca pero es una enfermedad que está en en todo a nivel nacional a nivel del país sin embargo incumpliendo esa medida estamos eh ayudando a que este este nivel en tierra alta no baje entonces lo que el doctor está tratando de evitar es que se supone que debe venir una tercera ola y que es muy probable que sea superior a la segunda nosotros en este momento con vacuna y todo lo demás creemos que todo va hacia la baja esa no es la realidad entonces creo que ese tema que usted acaba de aportar de reunirse con él y ver qué es lo que se debe hacer sería lo ideal gracias eh licenciado no sé se podrá hacer licenciada algo así más o menos como lo que plantea el honorable Alexander bueno es que yo veo yo pienso que ya lo de la mascarilla está ya normado ¿verdad? por la misma alcaldía ¿qué esto haga aquí? que los jueces de paz sean los que hagan el trabajo en conjunto con los miembros de la policía gracias señor presidente lo que usted dijo de reunirse con el doctor Vega yo creo que si el tema nació hoy en la reunión en tempranas horas de la mañana con todo el respeto que ustedes se merecen si es probable que hoy mismo ustedes puedan conversar con él para darle sentido a lo que se quiere hacer y no esperar que pasen días y días porque vienen los fines de semana y es donde más esto se ve yo no tengo que mencionar diferentes lugares por lo menos en California donde vemos la cantidad de personas reunidas haciendo ejercicios otros viendo estamos bien practicando diferentes deportes pero no se está utilizando la mascarilla yo creo que ahí es donde viene el problema ¿qué es la palabra la honorable Yadira? bueno en el mismo tema creo que existe ya el decreto ejecutivo sobre las restricciones en reuniones la son máximo 10 personas pienso que eso se podría llevar igual porque no sé si en todos los corregimientos esté ocurriendo lo mismo también podría ser mediante una resolución que se haga como junta comunal porque existe un decreto existe un decreto y se está violentando se está violando eso entonces y de ahí entonces con la juez de cumplimiento en cada corregimiento que esté se le hará pasar ese decreto me imagino que la resolución de junta comunal donde se solicita pues que paralizar eso honorar al uso de la mascarilla ¿verdad? porque en base a lo que cierre no vamos a poder hacer eso porque ya el licenciado nos explicó o sea el mismo minsa está diciendo que ya creo que el próximo martes el 6 va a abrir todo pero me refiero no solo al uso de la mascarilla sino a lo que se están ahorita mismo deportivos las ligas deportivas clandestinas que se están dando que no está todavía para abrir entonces eso es lo que está ocurriendo eso está llevando una cantidad de aglomeraciones a jugar entonces y sin mascarilla más que todo a eso porque quizás en todos los corregimientos no se están dando esos campos deportivos clandestinos por ahí en el mío sí sé que se está dando pero se podría trabajar de repente mediante resolución de junta comunal sí puede ser porque si los campos deportivos son administrados por la junta comunal la junta comunal como administrador puede poner los reglamentos internos en el campo deportivo porque es así al menos pienso yo me ayuda en eso sí, no sí, claramente obviamente que sí definitivamente que la junta comunal puede reglamentar inclusive ahorita partiendo un poco con el licenciado él y que con todo respeto toda vez que es un tema tan delicado y que nos atañe a todos el tiro si está en consideración que le demos la oportunidad me dice él que podemos reglamentar por ejemplo la cantidad de personas que accesan al lugar al frente al frente de mi casa hay una cancha y una bebé de futbolitos son cinco y cinco los más están jugando diez personas pero en la cancha hay treinta hay veinte más que están en los alrededores sin marcarilla y en el otro con el texto de que se revienta a jugar exacto entonces el poder reglamentar a través de una resolución pero licenciado quien es el administrador de esa cancha la junta comunal tiene que poner las indicaciones de como se va a jugar allí quienes van a participar allí porque la junta comunal es el ente regente de ese de esa área de igual manera sucede acá con el material el directamente responsable y que tiene que estar pendiente de todo lo que allá sucede es el representante y su junta comunal entonces es allí la preocupación en cuanto a la aglomeración la cantidad de personas sin los debidos cuidados de bien entonces ahí se tendría que trabajar si lo vamos a hacer o sea si la junta comunal tiene injerencia en ese en ese balneario ¿verdad? se tendría que poner personal y diciendo bueno aquí solamente entran tantas personas pero si el balneario es de uso público ¿eso? ¿ahí? sí habría que buscar el mecanismo porque sí es cierto que el balneario es de uso público pero se puede reglamentar la cantidad de personas que ingresen al lugar ¿no? por eso importantísimo la reunión y lo vamos más allá no solamente con el doctor sino con el departamento de asesoría legal yo creo yo creo que este tema yo creo que este tema sería bueno que ustedes como asesores legales de acá municipalistas sí como dice el honorable Alexander se comuniquen hoy con el doctor Vega y ver que en qué a qué punto podemos llegar a un arreglo pues que que sea de beneficio sobre todo para nuestra población bueno gracias ¿alguien más en otro tema? ¿no tenemos temas más en asuntos varios? pues si no tenemos más en asuntos varios secretaria pasamos al siguiente punto pasamos a aprobación de acuerdo todavía no tenemos proyectos en la mesa señor concejal y señor presidente pasamos proposiciones tenemos proposiciones yo creo que algunas cosas salieron ahí entre los que ustedes conversamos los que tuvimos conversando que se pueden se pueden proponer tiene la palabra la verdad el franque referente al tema de la basura para ver si podemos reunirnos hoy mismo con la con la representante de la empresa ella dice que puede estar a la una de la tarde aquí si le parece bien hoy mismo no sé que dice la mayoría el honorable Franklin propone que nos reunamos a la una de la tarde con el representante de la empresa que recueve los desechos sólidos si están de acuerdo alguien secunda la idea del honorable Franklin honorable Celsa secundaria se vamos para en discusión en discusión la 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 proposición tiene la palabra honorable yadira bueno en base a la proposición que está haciendo honorable concejal yordi sería bien importante que esa reunión estuviera el alcalde porque aunque tengamos esto es importante que se hagan cumplir y eso le corresponde a alcaldía entonces es bien importante me parece si él estuviera estoy de acuerdo con con usted honoraria porque ya es la parte administrativa de la alcaldía que le corresponde de ahí poner las sanciones y ver todo lo que implica de aquí en adelante entonces sería bueno y factible de que nos acompañara el señor alcalde entonces en eso también tenemos que si el señor alcalde hoy está ocupado no ha venido a las reuniones no sabemos o nos manda un asesor pero él tiene que decir tenemos el asesor pero no sabemos si tiene la yo pienso que mejor la dejamos para otro día invitar al señor alcalde invitar a la joven que pues que representa la empresa y ya pues van a estar también nuestros asesores estamos en discusión señores no sé entonces no sé si la propone la la su proposición la la retira que le avisamos la fecha ok retiramos para futura fecha y ponemos de acuerdo con el señor alcalde y entonces si establecer una reunión alguna otra proposición tiene la palabra para proponer participen participen todos los honorables concejales con el equipo técnico que invitemos a esa mesa al asesor legal de la alcaldía o a quien el alcalde determine para el estudio de el triego de cargo para el tema de la licitación de la basura nosotros vamos a traer un esquema para ese día tipo modelo que ustedes podrán entonces modificar de acuerdo a las ideas y a las convicciones que cada uno de ustedes tenga yo propongo que sea para el día lunes de la otra semana ok gracias licenciado el licenciado Néstalí propone una mesa integral donde estemos los concejales el representante del alcalde si no está el asesor el como asesor para una reunión para ver los pliegos de cargos de la licitación que se tenga que hacer para el lunes en discusión señores alguien sustenta la la proposición del honorable honorable la sustenta ya pasamos a discusión de eso entonces la vamos a pasar a votación los que están de acuerdo que sea el lunes hora licenciado la hora no sé de acuerdo a sus compromisos que tal le parece el tiempo 10 de la mañana ok lunes a las 10 de la mañana tiene la palabra honor señor presidente gracias porque no le avisamos a la empresa a ver si el lunes puede venir también y aprovechamos a otra hora después que salimos a la 1 ajá y vemos el tema de la basura ok para no tenemos porque todos tenemos compromisos y entonces se acuerdan el lunes para para eso perfecto me parece están en discusión ustedes se les puede decir a ellos que a la 1 no a qué hora no no podemos llevarlo ahí mismo no porque uno es para ver los pliegos de cargos y lo otro es este más temprano 9 de la mañana con la empresa bueno sí pues puede ser 9 de la mañana con la empresa ok y luego terminando con la empresa nos reunimos entonces nos quedamos para ver el asunto del pliegos de cargos y después de la reunión después de la ría nos podríamos reunir con la empresa puede ser terminamos aquí ya tenemos algo nosotros si trabajamos es en materia ya a la hora que nos rimos con ellos le damos la buena noticia de que ya estamos adelantando y que tenemos X y Y para las 2 de la tarde me parece porque así hacemos si vemos los pliegos de cargos de 10 a 12 hay un tipo de almuerzo a las 2 llegan de repente nos pasa no, que mejor no lo digo yo pienso que el lunes pues debemos tomar el día para ver estos dos temas si podemos salir más antes pues antes estamos viendo la hora en la mañana vemos todo lo que es estructura del pliegos de cargos con los licenciados y a la 1 o 2 nos podemos reunir con la empresa una y media por decir algo porque viene el tipo de la hora de almuerzo bueno pido la palabra señor presidente es que yo soy de la posición que si sacamos una hora establezamos la hora y nos quedemos aquí mismo y veamos eso de una vez posterior y no irnos y regresar a otra hora sino que uno sea seguido la otra no sé si los demás compartan lo mismo pero para mí sería mejor que la palabra licenciado me hace mucho sentido lo que explica la honorable y toda vez que la administradora de la compañía siempre está aquí y está dando vuelta para ella es muy fácil que le digan no estamos listos venganse para acá entonces ¿qué hacemos? siendo puntuales que empecemos a las 10 y que por ahí tipo 12 en el mediodía ella pueda andar y poder avisar y ella venga y bueno después de curamos lo que es el almuerzo que ustedes me van a invitar maravilloso este no sé bueno también en discusión están en discusión ¿qué dicen? la provinción está en discusión si les parece bien de esa manera me parece bien parece bien no hay media para ver ese tema y llamamos a la empresa perfecto vamos a pasar la votación pues los que están de acuerdo con la profesión establecida si no se levanta la mano aprobado a las nueve concejales 11 empresas exacto y así queda la tarde para alguna otra cosa que hay que saber alguna otra proposición señores si no tenemos más proposición pues pasamos al siguiente punto resoluciones tampoco tenemos en la mesa señor presidente señores concejales hemos hoy agotado el orden del día esta sesión que creemos que es una sesión bastante fructífica porque hemos debatido varias cosas que son de mucha relevancia para nuestro distrito y que va pues en beneficio de cada uno de nuestros tierralteños a ustedes muchas gracias siempre estamos contigo siempre pensando en ti tierras altas tv siempre estamos contigo siempre pensando en ti tierras altas tv siempre estamos contigo siempre pensando en ti tierras altas tv La Voz del Pueblo